Yo simplemente señalo el agradecimiento de la oficina por el espacio, por la confianza depositada en nosotros para participar en este foro. Creo que como se ha señalado, la Comisión de Graves Violaciones a Derechos Humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, ha sido una dolorosa y recurrente práctica en México. Y la impunidad generalizada ha sido el factor común que ha secundado y favorecido la reproducción de estas conductas criminales. En México se han auspiciado procesos de construcción institucional en favor de la justicia, la atención a las víctimas, políticas públicas en favor de la desaparición y acompañamiento a las familias que claman por la búsqueda de sus seres queridos. Sin embargo, esos ejercicios, creo que es claro, han resultado insuficientes frente a la institucionalidad hoy instaurada y existente. La experiencia internacional ha demostrado que en la medida en que se conciba la necesidad de dar respuesta a situaciones extraordinarias de crueldad, los resultados pueden materializarse para dar un toque fundacional en favor de una institucionalidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho. El éxito o el fracaso de dichas medidas han dependido, en gran medida, de uno, lo fuerte que ha sido la voluntad política, dos, la solidez de los mecanismos que se han instaurado, tres, la perdurabilidad de los esfuerzos desplegados, y cuatro, la sinceridad y franqueza en la participación de los procesos desplegados para la definición de los objetivos y metodologías de abordaje. Al hablar de mecanismos extraordinarios, me refiero a aquellos que usualmente han sido utilizados en contextos que tienen una clara voluntad de contención y reversión de la violencia y atención prioritaria a las víctimas. Entre los principales destacan los sistemas de búsqueda de la verdad, mecanismos de justicia con un componente internacional para investigar, perseguir y sancionar efectivamente los delitos, sistemas administrativos especializados en la reparación de las víctimas, medidas de protección efectiva para todas las personas que intervienen en los procesos, sean víctimas, testigos, operadores del sistema de justicia, así como la discusión, aprobación e implementación de normativas, políticas públicas y dinámicas específicas para que los hechos no puedan volver a ocurrir. En el caso mexicano, dos contextos históricos han suscitado propuestas de esta naturaleza para que operen políticas extraordinarias. El contexto de la así denominada guerra sucia, en la cual existieron cientos de desapariciones forzadas, masacres, un número indeterminados de víctimas de tortura, detención arbitraria y ejecuciones extrajudiciales. Y segundo, el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006 y cuyas secuelas son de todos y todas conocidas, superan las 40 mil personas desaparecidas, la tortura como una práctica generalizada, ejecuciones arbitrarias, cientos de miles de muertes violentas, feminicidios, desplazamiento interno forzado, entre otras formas cruentas de violencia. A raíz de estos contextos, México ciertamente ha acometido un primer ejercicio de justicia transicional para enfrentar justamente el legado de la así denominada guerra sucia. Sin embargo, lo que nació con la primera alternancia política, la recomendación 26-2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial creada para atender ese legado, fueron fallidos e infructuosos. La etapa iniciada en 2006 abrió un nuevo periodo de violaciones masivas a los derechos humanos. Lo que inició como una estrategia de seguridad para enfrentar el crimen organizado se tradujo tempranamente en la puerta de entrada a una escalada de acciones cruentas y atrocidades extendidas. La constante de ambos periodos, guerra sucia, guerra contra el narcotráfico, ha sido la incapacidad del Estado para proteger a la población, prevenir el crimen, combatir la inseguridad con las herramientas del derecho, investigar diligentemente los delitos, sancionar a los responsables, reparar de manera integral a las víctimas y adoptar medidas eficaces para inhibir la reproducción de la violencia. Es importante decir que estas medidas adoptadas han sido notoriamente insuficientes para revertir la situación. Las reformas institucionales y normativas, muchas de ellas lideradas por colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, no solamente han adolecido de múltiples defectos en su implementación que hoy se pretenden revertir con una nueva y renovada voluntad política, sino que han demostrado sus limitaciones objetivas para enfrentar los desafíos. Todo cambio de gobierno, más aún si aspira a ser un cambio de régimen, tiene la oportunidad dorada para romper el ciclo de violencia, revertir la impunidad estructural y combatir la ausencia endémica de rendición de cuentas y resarcir adecuadamente a las víctimas. Como se ha dicho, aquí en este espacio y se ha reconocido por el propio gobierno federal, las medidas parecen haber agotado ordinarias su viabilidad por sí mismas en México y eso se ha comprobado por el rebase de las instituciones existentes. Es preciso, entonces, adoptar un enfoque que permita al Estado mexicano transitar a un estadio en el que se respeten y garanticen plenamente los derechos de toda la población. Pero ello solamente será posible cuando se puedan adicionar otras formas de entender la justicia y sus repercusiones, asegurando sobre todo que las víctimas de violaciones a derechos humanos puedan sentirse y verse reparadas. En ese sentido es primordial señalar que se necesitan medidas extraordinarias de impartir justicia, que habrán de nutrirse de las mejores prácticas internacionales, nacionales y también interculturales, a fin de retomar las mejores concepciones de resolución de conflictos, resarcimiento de los daños y construcción de la memoria. Entendemos que el gobierno actual, como se ha dicho aquí, ha expresado su intención de adoptar medidas de esta naturaleza para hacer frente al contexto de violencia exacerbada, impunidad crónica y falta de atención a las víctimas. De igual forma, ha reconocido que es indispensable desplegar medidas efectivas para garantizar la no repetición. Para tal propósito, ha iniciado, no hoy, sino de meses atrás, una dinámica de reflexión e intercambio con actores relevantes que merece ser profundizada. Y este espacio está concebido justamente para profundizar en esa reflexión. Justamente en espacios que tienen, además, la potencialidad de cincelar la política pública en materia de derechos humanos de la joven administración en el futuro Plan Nacional de Derechos Humanos. Desde la oficina del Alto Comisionado nos ha interesado acompañar estos procesos. Sabemos y conocemos que sobre la mesa existen propuestas ciudadanas de diversas organizaciones que se han compartido con las autoridades. Además, está el informe de la CNDH, del CIDE sobre justicia transicional y algunos procesos locales originados por eventos como los de Nochistlán y Arantepecáhuac y, de igual forma, otros ejercicios que se han desarrollado en el ámbito local. Desde nuestra perspectiva, es indispensable que las demandas de justicia no solamente sean debidamente atendidas por el Estado, sino que, además, puedan ser implementadas en una visión analítica que otorgue el mayor beneficio a la sociedad, sean concibidas en la amplitud de la garantía de los derechos humanos, creando, reformando, utilizando los programas, leyes, normas y todo tipo de gestión que haga falta para materializarlos. El nuevo gobierno, repito, ha tenido a bien preocuparse por estos temas, los ha incorporado en su discurso, reconoce el diagnóstico, lo comparte con lo que en muchas ocasiones y de tiempo atrás se ha ido señalando. Desde la Administración se han realizado algunos de estos anuncios como los que hoy se nos han recordado. Desde la Oficina seguiremos aportando con asistencia técnica y medidas de cooperación internacional, tomando en cuenta siempre el contexto nacional y, sobre todo, a las víctimas como centro de la discusión para proponer estas nuevas formas de entender la justicia y la verdad. A la par de todo tipo de medidas que puedan surgir como parte del proceso, la Oficina ha formulado recomendaciones generales en la lógica de sumar esfuerzos y planteamientos a la discusión. Algunas de ellas, ustedes las conocen en espacios de reflexión que se han hecho con anterioridad, otras las hemos entregado también a la nueva Administración. La primera de ellas, colocar en el centro las necesidades y derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Segundo, que las políticas que lleguen a adoptarse en este ámbito partan de un enfoque holístico basado en cuatro pilares justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Que en la determinación de estas políticas se definan claramente los objetivos buscados y los derechos que pretenden garantizarse. Cuarto, que las políticas recuperen las lecciones aprendidas de otros países y ponderen las mejores prácticas a efecto de potenciar su viabilidad, materializar sus objetivos y mitigar los riesgos que siempre existen. Quinto, que se desarrolle una política de persecución penal estratégica que permite investigar con eficacia y sancionar adecuadamente los delitos y graves violaciones a derechos humanos de acuerdo a las peticiones de justicia de las víctimas. Sexto, que se establezcan los mecanismos necesarios para hacer frente a la impunidad, debiendo integrar tanto las experiencias internacionales y comparadas, pero también la observación, la asistencia y la participación efectiva de la comunidad internacional. Séptimo, que cualquier medida legislativa o administrativa que pretenda inhibir el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables se ajuste estrictamente al derecho internacional y por tanto no pere en favor de personas que hayan cometido graves violaciones a derechos humanos o crímenes internacionales. Lo anterior, como se dijo esta mañana, no debe descartar, al contrario, las medidas tendientes a potenciar la colaboración eficaz de personas involucradas en la comisión de delitos a efecto de romper el anillo de complicidad y acceder a información valiosa para la consecución de la justicia y la verdad. Ocho, que se establezcan mecanismos y procesos tendientes a garantizar el derecho a la verdad, incluyendo comisiones de la verdad. Nueve, que se instrumente un programa integral de reparación a las víctimas de naturaleza administrativa. Y décimo, que todas las medidas se instrumenten, abarquen de manera especial el legado de graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de la guerra sucia. Esperamos que este ejercicio sea un espacio fecundo de reflexión, propositivo, constructivo, que entienda el momento político en el que se encuentra el país y las posibilidades de revertir un contexto de violencia a partir de una naciente y positiva voluntad política como la que se ha empezado a reflejar meses atrás y que el día de hoy será seguramente secundado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al doctor Guillermo Trejo de la Universidad de Notre Dame, que nos tiene preparada una conferencia igual de 10 minutos para enmarcar este tema y la discusión posterior. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Permítanme empezar con una idea. Si un observador internacional viniera a México, se impactaría mucho al observar la cifra de 150 mil muertes en conflictos asociados al crimen organizado entre 2006 y 2018. ¿Por qué le impactaría mucho este número, esta cifra de 150 mil? Si uno toma todas las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX, en promedio, todas las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX han producido 150 mil muertos. Ahí estamos. Este año, a como van los números, tristemente tendremos cerca de 12 mil muertes en conflictos asociados al crimen organizado. Y si eso continúa para finales del sexenio, estaremos hablando de 200 mil muertes. Estaríamos en el mismo lugar que Guatemala, un país que vivió una guerra civil de 36 años. Estos números que son trágicos, también el número de 40 mil desaparecidos, desaparecidas, es una cifra, no es cifra, son gentes, son familias. Pero si un observador internacional mirara ese número, se impactaría porque lo que sabemos es que en Guatemala se dieron 40 mil desapariciones. Una guerra civil de 36 años generó 40 mil desapariciones. Vámonos a las dictaduras. En Argentina se produjeron 30 mil desapariciones. Pensemos en otro tipo de violaciones, desplazamiento forzado interno. Cualquier observador internacional que vea el ENVIPE y se dé cuenta que se desplazan internamente en este país por el crimen un millón de personas al año, un millón, cifras oficiales del INEGI, y sabemos que en los últimos ocho años son ocho millones, un colombiano le viene piel de gallina. ¿Por qué? Porque en Colombia, en medio siglo de guerras civiles, han tenido ocho millones de desplazamientos forzados internos. Es un país que también, hay que decirlo una y otra vez, somos el país más peligroso en el hemisferio occidental para periodistas ya, con lo que pasó la semana pasada. Somos el país del hemisferio occidental más peligroso para sacerdotes. La diócesis, una de las diócesis de Guerrero, en Costa Grande y en Tierra Caliente, ya es la diócesis más peligrosa para la Iglesia Católica en el mundo. Por otro lado, México se ha convertido en uno de los dos países más peligrosos junto con Colombia, más peligrosos en el hemisferio occidental para defensores y defensoras de derechos humanos, para líderes de movimientos sociales, para autoridades municipales, para candidatos de partidos políticos, para pequeños empresarios. Es decir, todos los que estamos aquí, en principio pertenecemos a distintos sectores que han sido tocados. La masividad de la violencia que se explica, que se experimenta en el país, realmente genera mucha consternación hacia afuera, porque técnicamente no somos un país en guerra civil y técnicamente somos una democracia, pero estamos generando los niveles de violencia de países en guerras civiles y de dictaduras. Sigo, cualquier observador internacional que viniera al país, también y afuera de México ya se nos conoce como el país del 98%. ¿98% de qué? 98% de impunidad. En cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de violencia y violación, sea general, particular, sacerdotes, sean periodistas, sea población civil, la cifra se repite una y otra vez, 98% de impunidad. Estamos hablando de un sistema ordinario de impartición de justicia que está abrumado, si uno es diplomático, es inoperante o simplemente está colapsado. Ante esta combinación de la masividad de violencia y la impunidad sistémica, empezamos a hablar de mecanismos de justicia extraordinaria, como está pasando en este país, como está pasando con este gobierno federal, que sí está aceptando la masividad de la violencia y que empieza a hablar ya de mecanismos extraordinarios. Hoy nos reunimos a discutir sobre verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. El lenguaje de justicia extraordinaria muchas veces en muchos lugares espanta y la gente dice, no, 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 no es necesario, cambiemos nada más las instituciones ordinarias. Permítanme una metáfora médica para tratar de entender la importancia de la justicia transicional. Si a una persona aquí o a cualquier persona le viene un infarto cerebral, lo primero que hacemos no es llamar al hospital y pedir una cita para de aquí a 15 días. No pedimos, quiero ver al especialista, al médico, corremos a la sala de urgencias. Una vez que la persona salga de la crisis, entonces sí va al hospital. Con esa metáfora quiero decir, la justicia transicional y los mecanismos de justicia extraordinaria es esa sala de urgencias. Y el hospital son los mecanismos institucionales ordinales que tienen que ir de la mano, tienen que coexistir con los extraordinarios. Sabemos que hay salas de urgencias, pero también hay salas buenas y hay salas malas. Permítanme compartir con ustedes cuáles son las salas buenas y cuáles son los procesos exitosos a nivel internacional. Y una primera para ser autocríticos. Aquí hablamos casi como receta de cocina de los cuatro pilares de la justicia transicional y ya casi todo lo repetimos. Les voy a pedir que ya no hablemos de esos pilares así, hablemos de ecosistemas en su lugar. ¿Por qué les pido que hablemos de ecosistemas? Porque los mecanismos no están separados como los pilares que están separados. Hablemos de un ecosistema de justicia extraordinaria donde convivan, coexisten y se articulen los diferentes mecanismos que hoy llamamos los pilares de la justicia transicional. Un ecosistema de justicia extraordinaria donde quepan, además de los famosos cuatro pilares, quede espacio para otro tipo de mecanismos de búsqueda y mecanismos extraordinarios forenses. Abramos el compás más amplio porque en los casos más exitosos se habla de ecosistemas. No de un mecanismo por aquí y otro por allá o de empezar de poquito y de más. Pensemos en el ecosistema. Segundo, y algo que ya se dijo aquí, lo dijo el subsecretario, la centralidad de las víctimas. Ese es un principio en todos los casos exitosos de justicia transicional. Tercero, ya trascendimos en la discusión de justicia transicional y mejores prácticas. Esto que en los años 80 y en los años 90 fue un enfoque a partir de casos extraordinarios, casos excepcionales, casos emblemáticos. Eso de los casos emblemáticos se ha trascendido porque la autoridad y nosotros no podemos elegir si las víctimas de hoy o las de ayer, si las de desaparición del norte o del sur. Esto es universal en el país y se tiene que atender a todos. Si escuchamos, bueno, en unos años vamos aprendiendo. Es ahorita. Tercero, acompañamientos múltiples. Las mejores experiencias de justicia transicional son aquellas donde hay acompañamientos múltiples de sociedad civil, universidades, iglesias, empresarios, empresarias, la comunidad internacional, Naciones Unidas, pero también países hermanos, cercanos. Hay que generar coaliciones muy amplias adentro y afuera, arriba, abajo, en medio, por todos lados. Siguiente. Hay que operar con los mayores estándares internacionales. Yo entiendo que hay que tropicalizar, pero a mí me espanta eso. Porque hay de formas a formas de tropicalizar. Si con eso queremos decir adaptar, no hay modelos. En esto de la justicia transicional no hay modelos. Cada caso nuevo es un caso en el que tenemos que innovar, tenemos que reinventar, tenemos que reimaginar. En este tipo de empresas, tenemos, si queremos realmente hacerlo, y hacerlo bien, tenemos que ceñirnos a los mejores estándares internacionales. Y esto lo voy a seguir enfatizando durante la plática. Hay que retomar los casos exitosos y los casos fracasados. Se aprende de eso. La sociedad civil, y aquí quiero ser también autocrítico de nosotros mismos, los casos más exitosos son los casos en donde existe un verdadero movimiento de derechos humanos. No colectivos fragmentados, o colectivos del norte que no se hablan con el del sur, o colectivos que no se hablan con el movimiento social, o los movimientos estudiantiles que no se hablan. Tiene que haber una articulación de este archipiélago que se llama México, y el gobierno tiene que contribuir, no fragmentar, porque la historia de la izquierda partidista en este país, es que cada vez que la izquierda llega al poder, se fragmenta la sociedad civil. Algo podemos hacer para reimaginar eso, y para no repetir la historia. Finalmente, en este punto, ¿cómo funcionan estos ecosistemas? Estos ecosistemas van a funcionar en la medida en que no lo hagamos al ahí se va, al ahí más o menos, con poquito presupuesto, pues hay austeridad. El presidente dijo, para esto no hay austeridad. Vamos a tomarle la palabra, y vamos a tomársela muy en serio, que para esto no haya austeridad. No es que la ciencia aquí no sirve. La ciencia de datos le permitió a Guatemala concluir que el 90% de las atrocidades las cometió el ejército, y que el 90% de las víctimas fueron poblaciones mayenses. Detrás de eso hay mucha ciencia. La ciencia puede estar al servicio de las víctimas. La ciencia no es cifí, la ciencia no es burgués. El conocimiento que hemos generado en las ciencias sociales, en las humanidades, lo podemos y lo debemos poner al servicio de las víctimas. Hablamos de muchas experiencias exitosas. Pensemos, por ejemplo, Perú. Verdad y Justicia, una de las comisiones más extraordinarias de verdad. Junto con Justicia, Perú es un país pobre, desigual, con muchas carencias, pero tiene una tasa de homicidios casi cuatro veces menor a la nuestra. Argentina y Chile, con Verdad y Justicia, lograron establecer los cimientos básicos de un Estado democrático de derecho. Esto no es simbólico nada más. Lo simbólico es importante. Muchas veces nos preguntamos si esto puede tener efectos materiales concretos. Sí los tiene. Las sociedades en el mundo que transitaron a la democracia o que salieron de guerras civiles y adoptaron mecanismos robustos de justicia transicional, hoy tienen menores niveles de violaciones de derechos humanos y menor violencia criminal. México, Honduras y Brasil, la justicia transicional nos pasó por aquí y aquí estamos. Pero de los casos que más nos interpelan y en sociedad civil a los que más hemos hablado ha sido de Guatemala y de Colombia. Permítanme decir un par de cosas acerca de Guatemala. Para cualquier persona que va a Guatemala, nosotros siempre vemos al norte, no nada más aquí en Coahuila, sino también en el centro y en el sur. Siempre estamos viendo al norte. Y Guatemala, pues Guatemala. Realmente es impactante lo que Guatemala logró en los últimos 25 años. Dejemos de mirar al norte y mirarnos un poquito al sur, sin miedos. Porque cuando uno se mete en serio a Guatemala y uno ve dos procesos de verdad, uno, las autoridades no lo quisieron, fue previo a la ONU, fue sociedad civil, iglesia católica, que llevaron a cabo un proceso extraordinario de verdad que se llama el Proyecto Remy. Segundo, Segunda Comisión de la Verdad con Naciones Unidas. Dos procesos de verdad que lograron algo muy importante, identificar las estructuras de represión y criminales que estaban generando masacres y grandes violaciones de derechos humanos en Guatemala. Pero no fue suficiente con dos comisiones de la verdad. Al final de esas dos comisiones de la verdad, habían asesinado un arzobispo, un obispo que había liderado el proceso Remy, y al final de ese proceso, Guatemala tenía niveles de violencia altísimos, 46 homicidios por 100 mil habitantes. Y de repente entra la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. No es magia, pero tampoco es esta cosa que nos espanta de que va a tentar contra la soberanía y vamos a ponerle en plata muy concretito qué ha hecho la CICIG. Déjenme empezar con el resultado. En 2008, antes de que empezara operar la CICIG, tenía Guatemala un nivel de violencia de 46 homicidios por 100 mil habitantes. Hoy tiene 23. Ya quisiéramos en México estar así. Hay una caída de 46 a 23. Si uno hace el análisis de no haber entrado la CICIG en Guatemala, ahorita estarían en 60 homicidios por 100 mil habitantes. La CICIG, en un análisis que publicamos esta semana, ha logrado evitar 17 mil homicidios, salvar 17 mil vidas. Si la CICIG en estos 12 años que estuvo, estuviera en los mismos años que duró la guerra civil, se salvarían un tercio de las vidas que se perdieron durante la guerra civil. Esto no es choro, no son mecanismos, pero tampoco es tomar y decir ese es el modelo. Pero hay algo muy serio que pasó ahí. ¿Qué pasó ahí en pocas palabras? Bueno, uno, entendieron que mucha de la violencia no tiene que ver con el asesino solitario, que son estructuras donde se traslapa gobierno, donde se traslapan fuerzas de seguridad, fuerzas paramilitares, donde se traslapa crimen organizado y en algunos casos empresas privadas. A mí me da mucho gusto escuchar de este nuevo gobierno que se empieza a utilizar este lenguaje de estructuras criminales. Yo creo que ese es un gran punto. Pero el segundo punto que logró hacer la CICIG cambiar el paradigma de investigación. No sobre individuos, no se van contra individuos, sino contra estructuras criminales. Uno. Segundo, nuevos métodos de investigación científicos. Nuevos métodos de investigación. Y tercero, y quizás lo más importante, uno de los puntos más importantes, la coordinación interinstitucional. El subsecretario decía hay grandes retos porque somos un país federal. ¿Sí? En Guatemala había muchos problemas porque además de esos problemas, ellos no son un país federal, pero tienen una fragmentación, tenían una fragmentación entre el Ministerio Público, Policía e Instituto Forense. ¿Qué es lo que lograron hacer ahí? Esta coordinación interinstitucional. Ese es el gran logro de la CICIG. Poder haber logrado la coordinación entre el Ministerio Público, Policía, Instituto Forense y generaron modelos de múltiples fiscales que iban a desmantelar estructuras. Les pongo un caso y toca aquí. Los Zetas. Los Zetas quisieron entrar a Guatemala el año del 2007. Entraron al Petén, entraron a Alta Verapaz, entraron a la frontera con Honduras e hicieron los mismos desastres que hicieron aquí. ¿Qué sucedió en el caso de Guatemala, a diferencia de México? Aquí se le confrontó a los Zetas con el ejército y terminamos generando un auténtico baño de sangre. ¿Qué sucedió en Guatemala? Los Zetas ya no están en Guatemala. Fue a través de inteligencia, no a base de madrazos. Fue a través de inteligencia, a través de persecución penal y a través de juicios en tribunales de mayor riesgo. Déjenme empezar a concluir. Vamos a hablar de distintos mecanismos, no voy a entrar a detalle en estos, verdad, justicia, reparación y no repetición. Simplemente voy a concluir con una idea. Este país, este programa que estamos concluyendo, este programa de esta idea de un ecosistema de justicia transicional, de un programa serio, creo que rebasa a cualquier líder político, creo que rebasa a cualquier gobierno y creo que rebasa a cualquier movimiento político. Es algo que nos toca como sociedad, como Estado, como comunidad internacional, porque este país es impensable, no tiene futuro con 40 mil desaparecidos. Es un país que es impensable con 2 mil fosas, con 150 mil muertos, pero también creemos que este país no tiene futuro sin verdad, justicia, reparación y sin garantías de no repetición. Gracias.